Y como estan joyitas, como estan papus, como estan locos, si de nuevo yo, la octava maravilla Bueno loquillos, muchas gracias por estar en el directo de ayer, locos Y vamos a mandar un saludo para mi brother, Dani Rami Será Ramirez, Dani, un saludo para Dani Otro para Yuser Otro para mi brother Joseph Gaines Y otro para mi brother André Yellow Paint Listo, ahi estan sus saluditos Y estamos en la secuencia, salto con el tiempo Ya lo hemos filtrado, nos quedamos hasta aca nada mas con el señor oscuro El marido DJ Uno de los peores desafios Pobre cosita fea El y el de Débora Bueno panitas, hacemos un salto con el tiempo Y regreso con el siguiente desafío Y listo queridos, venimos por aca Y esta Kenshi Dios Antiguo, que ya lo habiamos filtrado Pero igualito, vamos a leer sus requerimientos Ahí esta la tarjeta Ya saben que hay tres requerimientos El normal, el difícil y el antiguo En el normal te van a pedir que tu equipo debe de estar formado por personajes de operaciones especiales En la quinta torre, en la quinta torre En la quinta torre, tu equipo debe de constar con Tacker Y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes de Tacker Y que no, o cano chico Listo fieritas Hacemos otro salto con el tiempo Y regreso Y listo papus Quien viene ahí Y no jodas No jodas No jodas No jodas Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos No jodas No jodas No jodas No jodas Me vengo Me vengo Me vengo Chico Me vengo Se me mide la gotita Se me mide la gotita Ahí Cállate poco hombre No jodas Viene Shansung clásico Que ya se había filtrado Pero no había cuando llegue Chico La Frosty señal La Frosty señal Claro que sí Se merece la Frosty señal Listo panitas Le metemos el dedo Y llegó Shansung clásico Ahí está Está viejito Pero está potente Sin muletas Ahí está la tarjetita Un montón de pasiva que tiene Este Shansung Este loco Listo El viejito de Karate Kid El viejito de Karate Kid Vamos a leer sus requerimientos Ya saben que hay tres requisitos Tres requisitos Como en todo desafío A ver En la cuarta torre Tu equipo Debe de estar formado Por personajes De artes marciales Y en la quinta torre Tu equipo Debe de constar Con Johnny Cage El guapo Johnny Chicos El guapo El guapo Johnny Con Johnny Cage Sí Acá lo dice Aquí lo dice Aquí lo dice Por Johnny Cage Y ahí está Jade Jade Lagarto Listo Listo Queritas Ahora En el difícil También te va a pedir Lo mismo requerimiento Locos Lo mismo requerimiento Pero en el antiguo El viejito Si de Karate Kid Te va a pedir En la primera torre Solo personajes De oro Y diamante En la segunda torre Tu equipo Debe de estar formado Por personajes De Johnny Cage O Rey En la tercera torre Tu equipo Debe de estar formado Únicamente Por personajes De operaciones Especiales Y en la cuarta torre Tu equipo Tu equipo Debe de estar formado Únicamente Por personajes De operaciones Especiales Y en la quinta torre Tu equipo Debe de estar formado Por personajes De Johnny Cage O Raiden Chicos Está Very Easy No me pueden decir Que no Que piden A Noob Saibot Que piden A Smoke No Está very easy El desafío Si lo tienes En fusión 7 Ya lo puedes tener En fusión máximo A este A este viejito A este piro O esta Gonorrea Mijos Está very easy Chicos Listo Ya saben Que después De Kenshi Dios antiguo Llega Shansun Ahí están Los tres requerimientos De cada Del normal El difícil Y el antiguo Ahora Hacemos otro salto Con el tiempo Y regreso Y lo siento Chicos No hay más No hay más No hay más Marica Marica Es la única Filtración Pero es una Filtración Buenarda Suculenta Deliciosa Chicos Que me vengo Me vengo Bueno Bueno panitas Ya saben Que vendo Cuentas Tanto Android Como IOS Libres De Bananex No te voy A vender Esto En la vida Está cero Vendo Personajes También Chicos Personajes Nuevos Pero por el pack De dinero Real Cuando viene Tu personaje Ahí En el pack Pues me Preguntas Por cualquiera De mis redes Sociales Quien sea En mi tienda Virtual Que se llama Fabry Games Store Que es en Facebook O por mi Instagram Chicos Listo Vendo Equipamientos También De la Torre De Ñana Para Android Y Para IOS Nada De Desbloqueo Ya no se puede Desbloquear Ahora Todo es Por Compras Con Dinero Real Pero Otros Metoditos Listo Panita Listo Fieras Listo Joyas Ahora Si es Que Te quieres Unir A una Membresía Suculenta Deliciosa Pues Te puedes Unir También Por El Enlace Que dejo Debajo De la Descripción De Todos Mis Videos O te vas A la Página Principal Y Ahí Dice Unirse Unirse O Unirte Métele El Dedito Sin Problema Loco Que La Cuquita No Te Silver Silver Dragon Cuesta Menos De La Mitad De Un Dollar Que Hasta Mi Hijo Lo Tiene Menos De La Mitad De Un Dólar Mensual Y Que Te Da Que Entras A los Tres Grupos De Whatsapp Emojis Para Los Directos Emojis Para Locumentarios En Youtube Si Pero No Tiene Vinculación A Consola Lo Siento Puedes Pedir Tu Revisión De Cuentas También Si Quieres Loco Ahora Si Que Si Que Si Que Si Que Si Que 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 Unir Al Dragón Rojo El Dragón Rojo Si Te Da Vinculación Y Todo Lo Que Tiene Silver Dragon Pues Todo Lo Que Tiene En Mojis Pero Directo Tres Uno De Videos Suculentos Chaqueteros Y Antajones Y Vas A Tu Vinculación A Consola Que Te Va A Dar Un Personaje De Diamante Más 40 Almas Vas A Pasar A Los Grupos De Whatsapp Y Todo El Resto Seis Sorteos También Vas A Participar Ahora Si Que Queres Algo Más Potente No Quieren Ni Almas De La India Ni Almas De Perú Pues Simplemente Te Vas A Ascenso A Diamante Vas A Tener Todo Lo Que Tiene El Dragón Rojo Vinculación A Consola Tu Diamante Todo Whatsapp Y Todo Pero Por Cinco Días Te Va Estar Llegando 40 Almas A Tu Juego Chicos 40 Almas A Tu Juego Por Cinco Días Encima Va A Ser Seis Días Más Un Personaje De Diamante Por La Primera Vinculación Listo Ahora Si Quieres Más Almas Más Almas Quieres Más Quieres Quieres Más El Módulo Más Malón Te Puedes Unir Al Dragón A Ascenso A Dragón Ascenso A Dragón Vas A Tener Todo Lo Que Tiene El Dragón Rojo Pero Por 29 Días Te Por Objetivos Por Objetivos Que Está Acá La Barra Y Buscas Objetivos Que Está Con El Check La Palomita Como Quieras Llamarlo Y Por Ahí Listo Fieras Por Ahí Te Va A Estar Llegando Cada 24 Hora Te Va A Estar Llegando Listo Ahora Si Es Que Si Que Querés Algo Más Todavía Más Mamalón No Tienes Una Cuenta Secundaria Nunca Lo has Tenido Pero Lo Quieres Tener Porque A veces Ocurre Problemas Pues Te Puedes Unir Al Dragón Rojo Pro Y Ahí Vas A Tener Todo Lo Que Tiene Ascenso A Dragón Vinculación Almas Por Un Mes Y Te Doy Una Cuenta De 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 Los Directos Que He 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 Abierto 20 K Almas He Abierto También Este Premios De Guerra De Facciones Y Te Lo Doy Te Lo Doy Fiorita Para Que Tengas Tu Cuenta Secundaria Y Si Queres Lo Vas A Vincular Tu Cuenta Normal O La Secundaria Como Quieres Listo Listo Fiorita Eso Es Todo Por Mi Parte Muy Buenas Vibras Y Chao H work f N month Tengas of S B